Te llevaré conmigo, a donde vayas, vivirás, vivirás en mis canciones de soledad. Y en mis horas, y en mis horas más tristes, buscaré, buscaré tu sonrisa, como buscan las aves, la ribera del mar. Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa, como buscan las aves, la ribera del mar. Yo sé que donde vayas, llevarás en mi recuerdo, y aún en tu alegría, me acordarás de mí. Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste que en nosotros no existe, que existirá el adiós, Dios, Dios, Dios. Yo sé que donde vayas, llevarás en mi recuerdo, y aún en tu alegría, me acordarás de mí. Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste que en nosotros no existe, ni existirá el adiós. La discusión fue simple, tuvimos que dejarlo, los días que pasaron, más nos alejaron, sin saber por qué. Cada día que pasa, cada día muero, solo puedo sentir, vivo llorando triste, y me desespero porque estoy sin ti. Cada día que pasa, cada día, cada día muero, solo puedo sentir, vivo llorando triste, y me desespero porque está en la sangre, está en la sangre, diga. Vuelve pronto, que me estoy muriendo, me hacen falta, yo te necesito, échame la culpa de lo que tú quieras. Pero vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, y lloramos juntos, olvidemos lo que nos dijimos hoy, culpable de lo que tú quieras, pero vuelve pronto, vuelve pronto, que me estoy muriendo, me hacen falta, yo te necesito, échame la culpa de lo que tú quieras. Pero vuelve pronto, vuelve pronto, y lloramos juntos, olvidemos lo que nos dijimos hoy, culpable de lo que tú quieras, pero vuelve pronto, y lloramos juntos, dulpable de lo que yo прикadro. Pero vuelve, hoy, culpa me lo quieras, pero vuelve, pero no.